Gaza, Medio Oriente. Zona en conflicto armado. 80 de cada 100 muertos son civiles. Destino final de Matilde y Elaya. Ella, empeñada en olvidarlo. Él, obsesionado por recuperarla. Ambos serán piezas clave para evitar una catástrofe mundial. ¿Triunfará el amor sobre la guerra? Caballo de Fuego Gaza, el sorprendente desenlace de la trilogía de Florencia Bonelli. Algunas veces, el amor es una misión suicida.